Música No vayas a misa, no te dé el sol en la cara, no te dé el sol en la cara, ver de tu boca a la hermilla. A la manzaneta que hay mucho vino, mucho pan, mucho aceite, mucho cocinó. Y si vas a la manzana, no te hago lo que, porque vas a la tierra de los chichotes. Música Muchachito, muchachito, hazlo surco bien derecho, que también las buenas cosas se fijan en los barbetos, se fijan en los barbetos, muchachito, muchachito. A la manzaneta que hay mucho vino, mucho pan, mucho aceite, mucho cocinó. Y si vas a la manzana, no te hago lo que, porque vas a la tierra de los chichotes. Música 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 Andando por los senderos Música 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 Música